Hola, mi nombre es Sofía y hoy vengo a contarte algo que quizá no sabías. TourExperto es la primera agencia especializada en la venta de tours en español y como nos especializamos en eso, tenemos un poderoso buscador para que elijas entre más de 5.700 opciones que tenemos para ofrecerte. ¿Cómo hacerlo? Te lo explico de manera muy sencilla. Primero, escribes el país y las ciudades que te gustaría visitar y automáticamente la página te ofrecerá un listado con los mejores tours para esos destinos. Luego, podrás filtrar tu búsqueda poniendo el mes en el que te gustaría viajar, cuánto quieres gastar, así como la cantidad de días de tours que deseas hacer. Hay algunas ciudades que no te puedes perder por nada del mundo. Puedes seleccionarlas en este filtro para que el buscador te muestre únicamente los tours que incluyen esos lugares en su itinerario. Puedes pedirle al buscador que te ordene las opciones de tu búsqueda por recomendados, ofertas, por precios más bajos o duración. Además, TourExperto cuenta con una sección especial de categorías de viaje. Por ejemplo, ¿quieres viajar en familia o hacer un tour romántico o quieres dejar todo e irte a un retiro de yoga? Es muy fácil, TourExperto es la forma más práctica de encontrar tu próximo viaje.